Hola, bienvenidos al resumen de la semana con Radio Latina Internacional. Hoy, viernes a las 12 y 30 como es costumbre, aquí tenemos lo mejor de esta semana y arranquemos de una vez. Como es de costumbre, siempre tenemos un invitado de la semana, en esta oportunidad tenemos al puertorriqueño Manny Montes, que está en tremenda polémica por su nueva producción musical, hay gente que lo critica, otra gente a favor, otra gente en contra, mejor dicho. Pero lo que nosotros sí tenemos muy claro es que el cantante puertorriqueño no le ha dejado de cantar a Dios y ese es el trabajo que él siempre sigue haciendo, dejando su mensaje con propósito. Manny Montes estuvo con nosotros en una entrevista bien particular y nos abrió un poco su corazón. Aquí los dejamos con la siguiente nota. Dos personas en una, Manny Montes y Emanuel Rodríguez, pero hoy les quiero presentar a Emanuel Rodríguez, que estamos compartiendo aquí una tarde bien especial, aprovechando que está en Colombia. Emanuel, bienvenido a Radio Latina TV. Gracias Benji, contento de estar nuevamente por acá, por esta ciudad tan hermosa, que siempre nos tratan con ese cariño especial. ¿Qué es lo que más extraño es de tu casa cuando empiezas a volar por todo el mundo? Mis hijos, mi familia, mi esposo, imagínate. Yo creo que es lo más difícil en esto de la música y de los viajes, ¿verdad? El tener que dar a esos chiquillos, yo no por acá, pero eso es parte de la encomienda. Sarita me cuentas que es tremenda, cuéntame acerca de ti, Sarita. Bueno, o sea, era mejor conocida como Candy, esa es la pequeñita y una bendición. Imagínate, la princesa, la única niña y llegó el mismo día de mi cumpleaños, o sea, ese fue mi regalo de cumpleaños. Nació el día de mi cumpleaños y yo pasé el cumpleaños en sala de parto. Pero fue una bendición, fue una bendición esa niña, ¿verdad? Que es otra cosa. ¿Otro nivel? No, 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 es bien avispada, bien inteligente, una bendición. Y vemos que por ahí Sugar también le está metiendo como al tema de la música y todo, ¿qué proyecciones tienes con tu hijo? Mira, él siempre le ha gustado la música. O sea, yo lo he dejado, ¿verdad? Que él toma las decisiones y si le gusta, no quiero como que imponérselo. Ay, Manuel, mucha gente que lo quiere en muchísimas partes del mundo, pero también así mucha gente que lo critica y como decimos los colombianos que le dan palo. ¿Cómo te ha ido con esa experiencia? Bueno, yo desde que me conozco y desde que empecé en el ministerio me han dado palo de todos colores, pero como le dije en una entrevista hace algunos años atrás, yo me baño de aceite todos los días y todo lo que me critiquen y me digan me resbala. Me resbala. Y no le hago caso porque realmente la palabra establece que por sus frutos los conoceréis y los frutos en que hemos visto han sido muchísimos, muchísimos jóvenes siendo transformados a través de lo que estamos haciendo, ¿verdad? y estamos contentos, ¿verdad? Que eso es lo importante. Me molesta mucho también el gente que quieran aparentar lo que no son. A mí me gusta ser transparente y veo mucha gente que quieren presumir de que son cuando no son. Yo, mira, sé tú, es lo que yo le digo a la gente, a los jóvenes. El ser cristiano no se trata de ponerte una careta, al contrario. El ser cristiano es ser real, que la gente puedan ver quién tú eres con tus faltas y con tus defectos. Y aquí el único perfecto es Jesús. Es lo que yo le digo a los jóvenes. Mira, no se trata de ser perfectos, nosotros vamos rumbo a la perfección. Hermanos Rodríguez es un hombre con miles de defectos, miles de situaciones que tengo que pasar a diario. Es difícil, ¿verdad? Pero yo sé de quién yo dependo y en esos momentos pues hago siempre todo lo posible por arredindarme del manto de papito Dios para poder sobrellevar cualquier situación difícil en la vida. Y Manuel, ¿cuál es esa fortaleza que tú resaltas, que tú dices, esta es la fortaleza que Dios me ha confiado hoy? Yo soy un tipo que para yo quitarme es bien difícil. Si yo, o sea, yo no sé lo que es tirar la toalla. Y cuidado que a un venido momento que sí quiero tirarla y quiero rendirme y quiero dejar todo a perder, pero, o sea, yo miro para atrás y veo todo lo que he recorrido, no, que se quita el diablo. Yo soy perseverante hasta el fin. Cuando digo vamos a lograr algo, vamos a hacer esto, estoy ahí creyendo a Dios hasta que se da. Yo creo que es un atributo que debemos tener en todos los seres humanos, ser perseverantes en la vida, ante toda situación, para poder alcanzar cosas extraordinarias para cada uno de nosotros. Manuel, ¿no te da miedo que en algún momento de tu vida te inclines más allá que acá, que puedas ser afectado en tu parte espiritual? Para nada, yo estoy bien fundamentado sobre la roca. Y la palabra dice que cuando tú estás fundamentado sobre la roca, pueden venir vientos con ímpetu, pueden venir lluvia, puede venir la tormenta, lo que sea, y mi casa no va a caer porque yo estoy fundamentado sobre la roca, y la roca es Cristo. Emanuel, ¿cuál es esa comida que a ti no te puede faltar en la cena y en la casa? ¿Cuál es ese implemento que te dice que esta comida no me puede faltar en la semana? Bueno, mira, yo soy bien criollo, me gusta mucho la comida puertorriqueña. En Puerto Rico me gusta mucho lo que es el arroz con salchichas y habichuelas, no sé cómo dirían acá las lagas, son frijoles, caraotas, lentejas, en todos los países le tienen un nombre diferente, pero eso es una de mis comidas favoritas, bueno, es una comida de restaurante, es una comida más criolla, de casa, pero me encanta. ¿Tu color favorito? Azul. El azul, indiscutiblemente. Azul. Emanuel Rodríguez, a sus 17 años, llegó a Estados Unidos con 5 dólares en su bolsillo, no recibió el apoyo de absolutamente nadie, únicamente de Dios, y gracias a Dios ha tenido una trayectoria bastante consecutiva, ha visitado más de 30 países del mundo, muchas naciones, muchos jóvenes han sido impactados con su testimonio, y él los ha acompañado hoy, un ratico para todos ustedes, los televidentes de Radio Latina Internacional, Radio Latina TV, Emanuel, Manny Montes, gracias por acompañarnos en este día. Gracias a ustedes, gracias a ti, Vengel, gracias a toda esa gente linda que siempre nos están apoyando, que nos mantenga en sus oraciones para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo, estamos en tiempo de guerra, en tiempo de batalla, el enemigo está enojado, ¿verdad? Me tienen allá en las primeras planas, en el infierno, que me quieren arrancar la cabeza, vamos tranquilos, vamos por encima creyendo al adiós, vienen cosas grandes, así que muchas bendiciones, y línea de fuego por ahí, viene pronto. Me fui con mi hijo un día especial, ya que él me dijo, Mate vamos a jugar, me monté en el carro y empezamos a cantar, cuando de pronto, esto no puede pasar, se reventó una llanta, y yo reventé el llanto, y Sugar me dijo, Mate no está tanto, como es que no, se le suelta de vaciao, papi, papi, mira pa'l lado, cuando miro pa'l lado, veo a uno en bicicleta, otro iba a pie sin tan siquiera una meseta, para tomar un taxi, o tal vez un bus, más yo tengo un carro, que amaldes que no soy Jesús, solo tienes que mirar pa'l lado, y me lo apetecido que estás, así que déjate de ese llorar, y por todo dale gracias a papá. Mira pa'l lado, papi, mira pa'l lado, mira, mira pa'l lado, papi, mira pa'l lado, mira pa'l lado, papi, mira pa'l lado, que, 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 que bendecido soy. Estuvimos exactamente en el centro comercial Unicentro, en el primer piso con Falabella, entregando premios especiales, y muchísimos descuentos, e invitando a toda la gente, a The House Festival, la fiesta oficial de todos los amigos, este próximo viernes 18 de septiembre, quieren saber, y quieren ver, todo lo que vivimos en Falabella, los invitamos a ver, la siguiente nota. La siguiente nota. ¡Suscríbete al canal! 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 festival la fiesta de todos los amigos para contarte qué es lo que se trae radio latina aparte de eso te traemos dos novedades importantes el ganador del horno microondas que entregamos en falabella y a través del numeral yo soy falabella thf así que no nos dejen de seguir a través de todas las redes sociales mi nombre es venger solís nos vemos el próximo fin de semana y